¡Viernes! Chicos, hoy es viernes. Mañana descansamos. ¿Viernes de qué será? Viernes de qué. Viernes de viento. ¡Muy bien! ¿Y mañana qué será? Mañana es sábado Sábado de Sapo Muy bien Mañana descansamos un poquito más Ya no nos conectamos mañana Y después del sábado ¿Qué sigue? El sábado sigue Domingo 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 de Dominó Domingo de Dominó Muy bien chicas Ahora sí Vamos a escuchar una canción para saludarnos ¿Les parece? Muy bien Vamos a escuchar esta canción para saludarnos Y luego vamos a ver Quienes vinieron para darle oportunidad a que lleguen nuestros amiguitos A ver, escuchamos, ¿ya? Mi, disculpe Sí, dígame Voy a entrar Voy a intentar Entrar por la lató Porque por aquí Es mucho más inestable todavía Por favor, no sé Ya, ya está bien Mientras Cantamos A ver para que Darle tiempo para que se conecte Ok Chicos, escuchamos la canción Buenos días, digo buenos días Buenos días, digo buenos días Buenos días, digo buenos días Buenos días Qué gusto me da Poder saludar Y celebrar El día de hoy Hoy es especial Porque tú estás Porque tú estás Es especial Porque yo estoy Buenos días, digo buenos días 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 Buenos días ¡Suscríbete al canal! 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 doctoras también. Pero fíjate que ahorita, por estos días, en este tiempo, mira, todos andan vestidos de una manera especial. Aparte de su uniforme de doctor y de doctora, todos se ponen su mascarilla. Mira ese doctor. Ahora, uy, mira esta doctora. Están mucho más protegidos, con guantes, lentes y se protegen hasta su cabeza. Por el virus. Por el virus, muy bien. Ellos ahorita están trabajando muy arduamente, trabajan mucho ellos, porque hay muchas personas que están contagiadas, como este señor. O algunas solamente quieren hacerse algún descarte, como este señor que vino al hospital y este doctor le está haciendo su prueba, para ver si está mal o no. También trabajan las enfermeras, como dijo Josephine. Todos ellos hacen una labor muy importante en el hospital. Cuando nosotros nos sentimos mal, un hospital, a una clínica, ¿verdad? A un centro de salud, y ahí vamos a encontrar a personas que siempre nos ayudan. ¿Alguna vez fuiste al hospital, Mía Jimena? ¿Alguna vez fuiste al hospital? Sí. Sí. ¿Y quién te atendió? La doctora. La doctora. Muy bien. ¿Tú, Misael? Misael, ¿tú fuiste alguna vez al hospital? Boma, boma, boma. ¡Mis! Uy, Misael, ¿me escucha? ¡Sí! A ver, dime Mía. ¡Sí! Misael, ¿me escuchas ahora, Mía? A ver, espera un ratito, Mía. Misael, ¿me escuchas ahora? ¿Sí? ¿Sí? Misael, ¿tú alguna vez fuiste al hospital? ¡Sí! ¿Quién te atendió en el hospital? ¡Sí! ¿Quién te atendió en el hospital? ¡El doctor! ¡El doctor! Muy bien, Misael. Mía Jimena, ¿qué me ibas a contar? ¡Mi tía, mi tía es enfermera! ¡Ah, tu tía es enfermera! ¡Claro que sí! ¿Ya ves? ¿Tu tía trabaja en un hospital? ¿O dónde trabaja ella? ¡El hospital! ¡El hospital! Muy bien. Caleb, ¿tú alguna vez fuiste al hospital? ¡Sí! ¿Quién te atendió? Yo, cuando me dolía la cabeza, me puse en un labia por aquí. ¡Ah! ¿Y quién te puso esa vía? ¡La enfermera! ¡La enfermera, ¿verdad? Ahorita todos ellos trabajan para ayudarnos a nosotros y para que este virus pueda irse rapidito, pueda desaparecer este virus. Por eso es que tenemos que seguir las indicaciones que nos da el doctor. ¿Sí, chicos? A ver, Mía Isabela, cuéntame. Sí, era bebita, el doctor me entendió. ¿El doctor? Sí. ¿El doctor? ¿Qué mami no te escuché? El doctor. Repítelo otra vez. Cuando era bebita, el doctor me entendió. ¡Claro! Y verdad, cuando éramos bebitos, todos hemos ido al doctor para que el doctor nos diga, a ver, si estamos bien, si respiramos bien, si todo nuestro cuerpo está sano. Muy bien, Mía, gracias. Entonces, chicos, los doctores son personas que nos ayudan, son trabajadores que nos ayudan. Ahora te voy a mostrar quién más nos ayuda. Mira, te voy a contar que también nos ayudan ellos. ¿Quiénes serán ellos? ¡Bomberos! ¡Los bomberos! ¡Bomberos! Muy bien. Les cuento que hay bomberos que son hombres y también bomberos que son mujeres. ¡Hola! Ambos nos ayudan. ¡Hola! ¿Cómo me preguntaste? Ahora te pregunto, no te preocupes. ¿Y los bomberos qué es lo que hacen, Diana? A ver, cuéntame, ¿qué hacen los bomberos, Diana? ¡Ni, me he preguntado! ¿Diana? Diana, ¿qué hacen los bomberos? ¡Diana, Diana! Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Uy, ya no te acuerdo. Ahora te vamos a ayudar a acordar. Salud, Mía, Isabela. Mira, los bomberos, es cierto lo que dice Diana, cuando hay un incendio, dime, cuéntame. Sí, los bomberos, los bomberos apagan los incendios. Sí, es verdad. Pero te cuento que los bomberos no solamente apagan los incendios. Mira, ahora vamos a conocer. Es cierto lo que ustedes dicen. Los bomberos, mira, apagan los incendios. Ellos se ponen un traje especial para que cuando entren a apagar los incendios no se queme su ropa. Se ponen casco, se ponen guantes, se ponen sus botas y se ponen ese traje especial. Y miren lo que tiene este bombero atrás. Tiene oxígeno. ¿Te acuerdas que el miércoles estuvimos hablando del oxígeno? ¿Para qué servía el oxígeno? Para poder respirar. Como los bomberos entran en un lugar donde hay mucho humo, entonces tienen sus balones de oxígeno para que ellos puedan respirar, porque si no se pueden morir ahogados por el humo. Mira, ¿qué más hacen los bomberos aparte de apagar los incendios? ¿Qué más hacen? ¡Ayuda! ¡Claro! Rescatan a las personas. ¡Ayuda! ¡Ayuda a las personas! ¡Salvavidas! También. También algunos son salvavidas que trabajan en las playas y algunos trabajan rescatando vidas. Por ejemplo, si se quedaron encerrados, si por ahí no se quedaron atrapados en algún lugar, ellos van y los rescatan. Pero mira, los bomberos ayudan a las personas, pero mira, ¿quién más ayuda a los bomberos? ¡A las mascotas! ¡A las mascotas! ¿Verdad? Mira, los bomberos encontraron un perrito herido y ellos están haciendo todo lo posible para ayudar y llevarlo a la veterinaria, aunque se pueda salvar. Ellos también ayudan a las mascotas, a las personas y a las mascotas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No sea grande? ¿Más grande? ¿O no? ¿De ahí? ¿Qué dicen? ¡Caleb! ¡Doctor! ¿Tú quieres ser doctora? ¡Ah, también! Los bomberos y las doctoras cumplen un trabajo muy importante en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Muy bien, Caleb, ya lo vamos a ver a Caleb vestido todo de rojo, porque Caleb quiere ser bombero. Y los bomberos son unas personas que trabajan voluntariamente. Muy bien, chicos, ahora sí. A ver, vamos a ver nuestra hoja de trabajo. ¿Quién es tu hoja de trabajo? ¿Quién es tu hoja de trabajo? ¡Mí, mí! A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver la hoja de trabajo. ¡Esa! Muy bien. En esa hoja de trabajo, chicos, ¿a quiénes encontramos? A los bomberos, a la doctora y a los chocos. ¡Excelente! Mira, encontramos al doctor, encontramos a la doctora y encontramos a la enfermera y también al bombero. Estas cuatro personas nos ayudan a nosotros para que estemos bien y estemos sanos. Nos ayudan cuando tenemos algún problema o peligro. Chicos, vamos a cortar por las líneas punteadas. Sí, es dentista. ¿Este? ¿Este es dentista? Oh, sí, es dentista. Hay doctores que se especializan en algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Para los niños es un doctor especial, para nuestros dientes es otro doctor, para nuestro estómago es otro doctor, pero hay doctores que se encargan de todo nuestro cuerpo. Las enfermeras son las que se encargan de ayudar a los doctores y los dentistas son los que se encargan de cuidar nuestros... ¿Y su cuerpo? Nuestros dientes. Los dentistas se encargan de cuidar nuestros dientes. ¿Y los cortos a dos? Vamos a cortarlos por las líneas punteadas. ¿Todos mil? Todos, todos, los cuatro. ¡No, todos! ¡No, yo quiero buscar! Acá no hay nada. No, yo quiero dar la pedrita. ¿No está? Ya, entonces mañana me compras con la pedrita. Bueno, bien, le voy a ir a mi nombre. Ya, entonces, déjame empezar. ¿Y los tijeros que traen ellas? ¿En qué tiger? Dice ahí. Los tijeros que traen. ¡Yo veo! ¿Para? ¿Para? Siies bien. ¿Si Всемницы mas de hoy que'm la canina. ¿ There dice que en mi... anybody quiere irme est oleh... ¡Para? Toma, ¿sí van aørar a mi... No.. ¡No, lo solo! Bueno... ¿No? Loто lo siento. Gracias. A ver, chicos, ¿cómo vamos? ¿Por qué no vuelvo? ¡Ya está a mí! Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada una de esas figuras las vamos a pegar en una tarjeta. Vamos a pegar al doctor, a la persona que le ayuda, doctora o enfermera. A la dentista y al bombero. Eso no es tu problema. Tú acá, siéntate. Esa es tu tarea. Son cuatro tarjetas, ¿no, mis? Sí. Cada una en una tarjeta. Ah, cada una en una tarjeta. Cada una de las figuras vamos a pegar en una tarjeta. Ya no tiene ninguno. ¡Flabio! ¡Qué bueno que viniste, Flabio! Dime. Aquí, profesora, en eso que nos mandó a cortar las hojas de color. Sí. Cada una en una tarjetita. Lo vamos a pegar, chicos, un poco pegado al filo de arriba, porque abajo vamos a hacer unas cositas debajo de la figura. Hacia arriba, dice lo mismo. Ah, pegado. Debajo van a hacer algunas cosas más. ¿No quieres bajar? No, seguramente. Otra. ¿No sabes? ¿Dónde está donde dice? ¿Qué pasa con favorito? Muy bien, Josephine. ¿Qué pasa con favorito? ¿Qué pasa con favorito? ¿Listo, Caleb? ¿Qué pasa con favorito? ¡Ya! Ya está. Muy bien, Josephine. Ahora vamos a esperar. Uy, Mía, Isabela también terminó. Excelente, Mía. Muy bien. Diana, ¿cómo vamos? Muy bien, Diana. Cada una en una tarjetita, Diana. ¿Blanca? ¿Tú, Caleb? ¿Cómo vas, Caleb? ¿Cómo vas, Caleb? ¿Cómo vas, Caleb? Muy bien. Muy bien, Mía. Muy bien. Muy bien, Mía. Mía. Ok, chicos, vamos a hacer. A ver, ahora lo que vamos a hacer con las tarjetas es lo siguiente. Vas a trabajar junto conmigo. Vas a agarrar un plumón que más te guste, que más te guste, y vamos a trabajar así. También, también. Vamos a ver, vamos a ver cuántas sílabas tiene la palabra doctor. Dos. Contamos. Dos. Doctor. ¿Cuántas sílabas tiene doctor? Dos. Dos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mía. Mía. Sí. Debajo de la figura del doctor, vamos a dibujar las dos sílabas. Así. Do. Doctor. No. 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 ¿Está bien? No. A ver. No se nota. Otro color. Otro color. El ojo. Ah, no. Sí, qué bueno que llegaste, Misael. Doctor. Muy bien. Sí, qué bueno. Excelente. A ver, Caleb. Ay. Debajo de la figura, Caleb. Muy bien, Mía Isabela. No sé qué con los nombres. Caleb, debajo de la figura. Así mira, Caleb. En... En... Fuer... Mira. Sí. Ya. Sí. Muy bien. Acá. Así mira, Caleb. Doc. Doctor. ¿Está bien? Sí. Muy bien. La siguiente. La siguiente. La siguiente, ¿cuál es? Sí. Sí, sí. Enfermera. A ver, la siguiente es... Enfermera. ¿Cuántas sílabas tiene enfermera? La enfermera. ¿Cuántas sílabas tiene? Contamos. En... Fe... Me... Era. ¿Cuántas tiene? Cuatro. Cuatro sílabas. Muy bien. Entonces, ¿cuántos círculos vamos a hacer? ¿Cuántas sílabas tiene? ¡Muy bien! Muy bien. ¿Ya le hiciste sus sílabas, este... Diana? Muy bien. Mía y Jimena. Mira. Dale. Muy bien, Josephine. Muy bien. Mía y Isabela. Excelente. ¿Cuál sigue? Dentista. A ver, ¿cuántas sílabas tiene dentista? Dista. Muy bien. Mía y Isabela. Ya vi, ya. ¿Cuántas sílabas tiene Mía, Jimena? ¡Tres! Muy bien. A ver, Caleb, dime tú. Sí. No, sí, porque... Excelente, Caleb. Tres círculos. Diana, ¿cuántas sílabas tiene dentista? ¡Mía y Isabela! Muy bien. Mía y Jimena. Josephine, ¿cuántas sílabas tiene dentista? ¿Cuántas sílabas tiene dentista? ¡Tres! Excelente, Josephine. Muy bien. Y ahora, ¿cuántas sílabas tiene bombero? O, E, B, O, E, D, O. ¡Tres! ¡Tres! ¡Excelente! Diana, ¿cuántas sílabas tiene primero? ¡Tres! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien, Isabel. ¿Qué tienes que hacer aquí en la hoja? ¿Poner tres bolitas? No, poner las bolitas. No el número, sino las bolitas. ¡Tres bolitas! Las bolitas, dale. Vean, lo mismo que los bolitos. Ahí encima, hazle encima de los bolitos. Sí, solo me falta este, pero no sé. Bombero, está bien, Josephine. ¿A quién le falta? Muy bien, Josephine. Excelente. ¿A quién le falta, Diana? Sí. ¿Cuál te falta? Ese es dentista, Diana. ¿Cuántas sílabas tiene el dentista? Muy bien, mía Isabela. Muy bien, mía Jimena. Dentista, contamos. A ver, contamos. A ver, tú dime ahora, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, cuéntalas. Quiero ver con tu mano que cuentes. Muy bien, Diana. Excelente. Ya está. Misael, cada una de estas figuritas las vamos a pegar en las tarjetas. Ajá. Sí, las pegamos, Misael. Sí, ya terminé. Excelente, muy bien. Muy bien, Diana. Qué bonito que quedó. Ahora, esas tarjetas las vamos a guardar porque al final vamos a juntarlas todas las personas que nos ayudan en nuestra ciudad. Muy bien, Misael. Profe, yo también. Más con ella. Muy bien. Ahora sí. A ver, mientras esperamos a Misael, vamos a ir avanzando con otras personas que también están en nuestra comunidad. ¿Tú lo has visto? ¿Quién terminó? Muy bien. Muy bien, Caleb. Excelente. Yo también. Yo también. Yo también. También nos ayuda en nuestra comunidad. ¿Quién será él? Policía. El policía. Muy bien. Te cuento que el policía es una persona que nos ayuda en caso de una emergencia. ¿Verdad? Él nos ayuda. Él nos da seguridad a las personas. Y es donde trabaja. ¿Dónde trabajará el policía? En la comisaría. Muy bien. En la comisaría. Y cuando lo mandan a hacer algo, el policía sale a la casa. En la comisaría. Excelente. En la comisaría. Pero también conocemos, de repente hemos visto a esta persona. ¿Has visto a esta persona en la calle? Sí. Vestiditos de azul. Sí, ¿verdad? Ellos son... ¡Cuida los autos! También. Cuida los autos. Claro que sí. Él es el serenazgo. El serenazgo se parece un poquito al policía. ¡El serenazgo! Ajá. Porque él también da seguridad en las calles. Como dicen ustedes, de repente por ahí vieron cuidar algunos autos. De repente estaba por un parque, por una calle vigilando. Él también nos da seguridad en las calles para que las personas estén tranquilas. Pero el serenazgo, ahí está, mira, se está comunicando con el policía. Sí, sí, sí. El policía y el serenazgo trabajan juntos. El policía le dice, ayúdame por este lugar. Entonces el serenazgo va y le ayuda. ¿Y habrás visto a esta persona? Sí. ¿Dónde lo has visto? En la calle. En la calle, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llama? No comió las pizas en la calle. Las macas en la calle. Ok. ¿Sabes cómo se llama esta persona? Te voy a preguntar. ¿Qué forma tiene? Este personaje Se llama Guachimán Claro ¿Es un Guachimán o es un vigilante? Y el vigilante O Guachimán Protege a las personas También trabaja en los edificios De repente tú lo hablas en un edificio O de repente en un banco O de repente Cuando has ido a plaza de A metro Ahí también lo has visto Porque en Guachimán También una persona lo contrata Y esta persona va a Dinar seguridad a un sitio específico ¿Ves? Esas tres personas Nos ayudan En nuestra comunidad para darnos seguridad Porque de repente Puede haber personas que tienen Algo fe en su corazón Y nos quieren hacer daño Entonces ellos Están ahí para ayudarnos Muy bien chicos Ahora sí ¿Tienen su hoja? ¿Tienen su hoja? De los De las personas que nos dan seguridad ¿Tuto? Sí, sí ¿La tienes por ahí? ¿Tú? ¿Tú? Ok Ahí está ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Una de tus amigas dijo ¡Esperanza con tabla! Ajá Miren Aquí está el serenazgo Vestido de azul El vigilante Aguachimán de marrón Y el policía Que tiene su uniforme verde Con su camisa de color claro Vamos a recortar La otra parte de su cuerpo Y la vamos a colocar Donde corresponde A ver Vamos a trabajar Vamos a recortar Miren Vamos a recortar esta parte de acá La parte de sus piernitas Vamos a cortarla Por las líneas punteadas Y la vamos a pegar Para completar el cuerpo De la persona Que nos ayudan En nuestra comunidad Cuidándonos A ver chicos Vamos a recortar Por las líneas punteadas Ajá Caleb El otro lado No Caleb Puedo que te cortes No 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 Yo te corto El lado de sus piernitas Vamos a recortarlas papi Miren Las piernitas Por las líneas punteadas Y lo vamos a colocar Para completar el cuerpo Del policía Del vigilante Y del serenazgo Serenazgo Aguachimán Vigilante Aguachimán No sé cómo se llama No se llama La tijera mariquita Muy bien Misael Entonces se llama La tijera mariquita Tijera mariquita Ajá Mira Qué linda tu tijera Mi hijo Es la tijera mariposa Sí Y acá No llaman mucho No llaman No llaman No llaman Saca La tijera Muy bien Mía Mía Isabela Y Mía Jimena Ahí Con esa tijera Cortas mejor Caleb O con cuál Cuidado que te hincas Cuidado que te hincas Vamos a recortar La hojita ¿Ya, Caleb? ¿Esos cuadrados Que están abajo? No Los cuadrados Que están en el costado Con las piernitas Mira, Caleb Estas de acá Estas de acá Mira Las piernas azules Por las líneas punteadas Tenemos que cortar ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Cuando las cortes Después lo vas a colocar Acá abajo Siempre no cortas Por las líneas Sin Criadas En la otra Bien Yo sé Sí Dicen las Líneas Puntadas Puntadas No lo vi No lo vi Por eso Dice Muy bien Misael Muy bien Josephine Excelente Ya está Good job Buen trabajo Josephine Serenazgo 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 Ajá Y tú también Tienes que decir Serenazgo Serenazgo También Ya terminé Muy bien Diana Excelente Good job Buen trabajo Muy bien Diana Y Josephine Como ya terminaron Su trabajo Pueden descansar Nos encontramos A las 11 Adiós Adiós Nos encontramos A las 11 Nos encontramos A las 11 Sí Ya les envié El video Por sus correos Ya mis Muchas gracias Hasta luego Muy bien Misael Excelente Muy bien Mía Mía Muy bien Mía Jimena Muy bien Excelente Mía Ahora sí Mía Puedes descansar Hasta las 11 Nos encontramos A las 11 El serenazgo El vigilante Policía El serenazgo El vigilante Y el policía Muy bien Mía 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 Terminaste Tu otro Trabajito El de las Tarjetas Las tarjetas Con el doctor La enfermera El dentista Y el bombero Misael El señor Muy bien Diana Excelente Muy bien Hasta las 11 A las 11 Nos encontramos Nuevamente Yami Ok Adiós Adiós Misael Las otras hojas Terminaste Del doctor De la enfermera Si Ah ya Ya los terminaste Les pusiste Las puestas Los circulitos Abajo Ah ok Genial Muy bien Misael Excelente Ya está Muy bien Good job Misael Ahora si Puedes descansar Nos encontramos A las 11 Misael Excelente Buen trabajo Nos vemos Misael Misael Nos vemos A las 11 Podemos descansar Un ratito Ya Bye bye Misael 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 Tati